¡Hola! Aquí estamos comenzando, sale el primer de la tarde Ahora un gran finito de ponerle el alcalde aquí en la boca Y el jinete de la ruina, en la parte fresca Aquí está abriéndose la puerta saliéndole A reparar este que se llama viento negro Los toros de la garita que es un jinete que pues vaya La tardanza aquí la está aplicando y la está demostrando El toro que ríticamente le trabaja Jinete de San Marcos y el hecho Aquí pierde la batalla, se va ¡O te levantes! ¡Se hace el nobicota, chicos! Ahí viene el ejemplar de regreso ¡Se puesta! Aquí está saliendo, soldado blanco se llama Este que repara hacia el frente, aquí anda El jinete de prueba de San Marcos Ahí se vio interesante el reparo Y aquí anda un jinete abrioso, aterrido Tiene que darse la vez de toro Soldado blanco de la garita Aquí anda el toro Ya macetea cajas que sujetan En cualquier momento Todavía el jinete sigue instalado Él quiere bajarse Como los grandes con el prestón en la mano El brazo hacia el frente, mi amigo El lanzador, los tirones Seguimos derechos de la pierna El aplauso también para este valiente Aquí está abriéndose la puerta Está viendo tremendo Se planta la servita del cabrón Como que el viento perfora en el piso Tengan cuidado ¡Sabe, sale volando! ¡Cíntate! ¡Quiero más que salida! Este que plazo te trae Energía, reparo Un movimiento Ahí anda El de a bordo Estudiendo gorra Y perdiendo gorro Pero ahí está Esto no me parece que Es todo lo que trae Mucho cuidado, jinete Saber que el jinete se va a bajar mucho, pero va a tener un espacio para que le guste la pierna. Véganos en la planta, sí, señor. ¡Vámonos, el jinete pide fuerza! Ahí está la salida torre enorme, ya se atora, en la salida del jinete anda la deriva. ¡Vámonos, el jinete ya cayó! ¡Le damos el aplauso, sí, señor! ¡Vámonos, dice así, dice fuerza! Ahí está este jinete de rayas, todo lo que cae de manera pesada el jinete sigue arriba. ¡Cuidado con los caídos! Así está trabajando Juan Eduardo Toro Villar, que es el de las cruzas de Santana. ¡Cuidado, el jinete de la derecha puede palotar! ¡Ahí está mucho cuidado! ¡El movimiento con la pierna cruzada! ¡Vámonos, el aplauso, sí, señor! ¡Para la monta! ¡Pero de rojo se abre la puerta! ¡No más que salida! ¡De menos trae respaldo y violencia el jinete ya cayó! ¡Cuidado, para México! ¡Cuidado, lo piso! ¡Ya volvió a pisar, no lo muevan! ¡Ahí donde cayó el afilito! ¡No lo muevan, no lo muevan! ¡Listo, puerta! ¡No más este dinerito! ¡Ya volvió a pisar el jinete! ¡Y el tren de palo se llama frijolito de gran final! ¡Allá va! ¡El jinete se va! ¡Cuidado, de espanta! ¡El toro cae el jinete! ¡Ahí va pegado! ¡Ahí quedó! ¡Le damos el aplauso! ¡Bien hecho Juan Sandra! ¡Seguridad fuerte! ¡Así estamos comenzando! Aquí sale tremendo, poderoso, en la vuelta tremenda es el jinete Manu Amaya, el que está aguantando los movimientos, sale y de esta manera lo lleva al suelo. El aplauso para este jinete Manu Amaya, así comenzamos. Aquí está abriéndose la puerta, saliendo el toro de casa, aquí está el original, el de Rancho la Compueta de Arte, Mérfilo Martínez. Aquí está defendiéndose, original se detiene, y el jinete apoya, el apoyo de los amigos del caballo Martínez. Y en el momento de cruzar la pierna, viene el momento de poner pies sobre la pierna, bien asegurado. Le damos el aplauso, llevándose el pesar, bien hecho. Aquí está abriéndose la puerta, saliendo tremendo a toda velocidad, este que se llama el canario de Rancho la Compueta de Mérfilo Martínez. Ya parecía que caía y termina, por la puerta de un frente, el aplauso para este jinete. Organizadora, aquí está abriéndose la puerta, saliendo poderoso, tremendo lucido, se llama tigre, tigre mayor. El jinete también nominado para ser campeón, aquí anda Andrés Orduña. Pero más, cómo le juega, cómo lo trabaja, le suelta la mano. Todavía ahí, el jinete despedida, el jinete habilidoso con agarre, y valentía hoy tenía que darse. A este, que se llama tigre mayor, en los toros de Gran Canaria. Reparante, regalaste. Así que, caballero, le damos el aplauso a este valiente, bien hecho. ¡Fuera! ¡Cerrón, no se abre la puerta! ¡Pero no más te contrade! ¡El aplauso fuerte para el toro! ¡Cerrón, no se abre la puerta! Estamos dando mucho cuidado, que no se enrede la tarde, que no se nos haga bolas en el mundo. Ahí mantenga Sergio Rodríguez, que llegue otro lazo más grande, claro, desde la pasada. Y trabaje lo viene, en coordinación hoy, fenomenales trabajos que presentan toda la gente. ¡Livete, qué carenza la pierna! ¡Livete, Rueda, ya lo fumaste, ya te lo fumaste! ¡Qué carenza la pierna! ¡Le damos el aplauso, dice Iguarán! ¡Ahí está! ¡Está monta! ¡Suéna el cerrojo! ¡Abre la puerta! ¡Ahí está! ¡Miré nomás este toro! ¡No repárenla! ¡Este toro vuela! ¡Ahí anda fenomenal el jinete ya trajo! ¡El aplauso fuerte para el toro! ¡El aplauso también para el jinete! ¡Se viene el monte el jinete! ¡Miré cuenta! ¡Es lo más! ¡Es esa vida! ¡Es para que se levanta con el jinete, con energía, con el junio, pues! ¡Ahí anda Pedro Farón siempre es de cero! ¡Siempre es fenomenal, aguantándole la otra casa más! ¡Alto ataque! ¡Los corazones! ¡Ah, qué buena boca! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Yo no sé o qué es lo más que da! ¡Una que es muy de repente! ¡Aotra aquí con las cuatro olas! ¡Ahora, hermosa, hermosa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!